Comunidad, bienvenido. Paz, bien, amor. El amor es el sentimiento sanador por excelencia. Todos los días, en cualquier actividad, por pequeña que ella sea, amor. Si todos sembramos amor, nos va bien porque tenemos cosecha de amor por toda parte. Transmitimos desde el Pacífico colombiano, para todo el mundo en este momento, a través de nuestra plataforma de Internet de ENCALI, 30 megas de fibra óptica, que nos da la estabilidad, la parte técnica, la solvencia, la capacidad para poder llegar a todo el mundo. Y estamos con AIR, Alianza Internacional de Radio. En este momento está la básica de AIR, en New York, y allí reparte el sonido, el contenido, la información, a 170 emisoras online por el mundo. Bueno, bienvenidos. Tenemos, primero que todo, la presentación de este contenido aquí, en la sala de AIR. Bueno, entonces proseguimos. Los sueños, los sueños son magníficos. Oreida García Villa, emprendedora, diseñadora, asesora empresarial de Prospera Agua Blanca, educación, universidad libre de Cali, contaduría pública. Además que tiene un carisma, algo muy especial. ¿Qué es soñar, Oreida? Bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias, Jairo, por esta invitación. De verdad, muchas gracias. Soñar es creer en nosotros, creer en esas cosas especiales que tenemos, en esos dones y talentos que fueron improntados y que todos los seres humanos los tenemos, para ir mucho más allá de nuestros propios límites, de esas, y tener esas fortalezas, sacarlas adelante, porque los sueños son posibles, se hacen realidad. Cuando creemos de verdad, cuando le apostamos a que cada día debemos mirar y permitirnos entender cómo es este universo tan hermoso que nos envía esos mensajes también para nosotros trasladarlos a esas emociones, a esos sentimientos, que son los que nos ayudan cada día más a que esos diseños que tenemos en cualquier área, en cualquier parte de nuestras vidas, de lo que queremos sacar, de lo que hemos soñado, se haga realidad. Eso es importante. Sí, y aquí lo que buscamos es precisamente desarrollar esos sueños. Es decir, aquí queremos que se vuelvan realidad también. Hemos presentado múltiples emprendedores y emprendedoras y advertimos ese sueño. Los invitamos a volverlo realidad aquí. Aquí le damos una especie de empujón muy especial, un apoyo especial de cuerpo y alma, de corazón, para que sigan en su empeño. ¿Su sueño cómo va? Mi sueño va muy bien. El hecho de estar aquí ya es algo muy grande. Y nuevamente gracias, porque ese sueño que ya se hizo una vez realidad, de hecho estuve con mi sueño en una pasarela de Cali Espo Show. Fueron mis diseños que estuvieron allí. Ese sueño que empezó de una idea que fue dada desde esos ancestros de mi mamá, que mi mamá fue la que nos enseñó en ese tejido, ese tejido de telas. Y uno cuando habla de ese tejido, es ese tejido de sentimientos, de amor, de consideración. Entonces, mi sueño tan grande que fue el de diseñar bolsos hechos en tela y a manos 100%. Para mí ha sido algo muy bonito porque ese sueño fue realidad. Se hizo allí en Cali Espo Show, en la pasarela en el 2012, con Almacenesí, que compró mis diseños, que creyó en mis diseños. Entonces, allí estuvo ese sueño ya muy a otro nivel. Y es por eso que yo creo, de los sueños que se hacen realidad. Bien. Entonces, ahí en Almacenesí, no, esa parte ya de una muy buena historia, Oneida, porque imagínate haber estado en Espo Show del año 2012. Cali Espo Show 2012. Cali Espo Show 2012. Sí, magnífico. ¿Hay alguna razón, Oneida, para que usted haya escogido bolsos y en tela? Bueno, la razón por la que los escogí por dos, por dos cosas muy importantes, porque para nosotras las mujeres es muy importante el bolso en el cual nosotros vamos a llevar allí nuestras pertenencias, algo muy querido. Y lo escogí en tela porque son fáciles de colocar en un sitio. Y como hoy en día podemos ver, los sitios son algunos reducidos, otros pueden ser muy grandes, pero son bolsos que se pueden llevar a cualquier parte. Y luego, después de que nosotros llevamos a nuestra casa, donde los podemos ubicar, son muy fáciles para doblar. Y sobre todo, sobre todo, hay algo allí importante, que nosotros podemos combinarlos con unas prendas a nuestro gusto, porque van para todos los gustos y van desde niñas hasta adultas también. Eso es muy importante. Ella es Oneida García Villa, hoy presentándonos su emprendimiento que llama One Fashions. Aquí está, hoy, en la sala de Jairo. La sala de Jairo. La sala de Jairo. Soñar. Y aquí está la realización de esos sueños. Aquí comienza precisamente. Oneida, muy querida, nos dijo ahora, yo quiero entregarle a toda la comunidad, no a todas, sino a una persona, obviamente, uno de mis productos, que es un bolso y una pulsera. ¿Los podemos exhibir? ¿Cuál es el bolso que vamos a entregar? ¿Este y la pulsera? Y la pulsera. ¿Cómo usted puede ganarse este bolso y esta pulsera? Ahora se lo vamos a decir fácil. Fácil, fácil. Bien fácil. De manera que esté pendiente que en cualquier momento le decimos cómo se gana esta pulsera y ese bolso. Bueno, Oneida, entonces, su emprendimiento en sí, ya su empresa, ¿cuánto tiempo lleva? Desde el 2012. ¿Desde el mismo 2012? Desde el mismo 2012, sí. ¿Usted trabajó 19 años en Carvajal? Sí, alrededor de 19 años en Carvajal. Inicié temporal. Fue algo muy especial porque cuando yo quería entrar a la organización Carvajal, una excelente organización y yo amo mucho Carvajal. Ingresé allí porque era lo que yo quería y estuve por espacio de 19 años en varias áreas y con varios jefes que estuve allí en Carvajal. Ajá. ¿Y en qué área comenzó? Yo empecé en almacenamiento y transporte. De hecho, cuando me realizaron la entrevista la psicóloga Huidad Mahir y me atendió la secretaria recepcionista, me dijeron que yo iba, era para contabilidad porque quería. Estaba en los inicios de mi carrera de contaduría. Me dijeron que la opción que había era para una secretaria. En ese momento les dije aquí estoy, con mucho gusto. Yo puedo hacer esa labor y ahí me quedé en almacenamiento y transporte. Ahí me quedé en Carvajal. Inicié temporal y ya a los años quedé fija en Carvajal. Unos años porque me fui de Carvajal a otra empresa y volví. Y ya cuando volví fue desde el 91 ya fija en Carvajal. Fue algo muy, muy bonito. Volvamos a su emprendimiento. ¿Cómo es su canal de distribución en este momento? Es personalizado. En este momento lo tengo en redes también en mi Instagram. Está en Instagram y a través de Facebook también estoy realizando la publicidad de mis diseños. Básicamente en este mes fue que lo reactivé. Reactivé ya mi emprendimiento. Bueno, pero siempre he estado colocando allí o están allí todos mis diseños de lo que tengo en este momento. Porque posteriormente voy a sacar una línea de zapatos también. Bueno, entonces también en esa misma línea de realizarlos en tela y a mano. Es algo especial porque es el terminado que se tiene. Es ese detalle que se tiene, ¿no? De que se combinan los hilos. Entonces es un detalle que está allí algo especial y exclusivo. Y también entonces lo voy a hacer en zapatos. Ya próximamente. Y van a estar en redes, en mis redes. Bueno. Usted me decía ahora, Oneida, que va a ser presencia en España. Sí, es lo que en este momento, parte de mis sueños es ir a España y llevar mis diseños allí. Porque aparte de que tengo, mi hermano está viviendo en España, entonces, y su novia que es española y tengo una persona, unos amigas allá también. Entonces quiero desde España dar a conocer mis diseños. Es algo muy importante para mí. Porque si bien es cierto, parte de estos diseños que tienen telas exclusivas, porque son con telas exclusivas y también han sido regalos de telas españolas. Entonces quiero también desde allí, desde España, dar a conocer a todo el mundo mis diseños. Eso es muy importante. Por eso estoy desde este momento con mi emprendimiento, dándolo a conocer en todas mis redes y que todo el mundo, pues, adquiera mis diseños. Porque, eso sí, lo repito nuevamente, son exclusivos. Este bolso que hoy se va a obsequiar es único. No le tiene otra persona. Ni usted va a ser otro bolso igual. Para nada. Para nada. Porque el diseño es exclusivo. Son exclusivos. Y no saco sino por cada, es uno solo. Es uno solo. Bueno, en el diseño. Oren Fashions. Hoy, precisamente, Oneida García Villa, nuestra invitada al tema emprendimiento, en la sala de Jairo. La sala de Jairo. Oneida García Villa, si advierte fácilmente en usted el optimismo, el empuje, el pezón. Es decir, es algo muy importante. Son unos valores que usted tiene agregados que seguramente le van a ayudar y le han ayudado ya desde ya muchísimo. Le quiero preguntar por su labor en Prospera. Porque usted estuvo en Prospera. Buscando esas gacelas. Y esas gacelas son las amas de casa que quieren emprender y que tienen ideas, inclusive. Pero hay que llegarles a ellas y motivarlas. ¿Cómo fue esa tarea? Fue algo muy especial y de verdad que muy productivo para mí. Por la enseñanza, por todo lo que aprendí de ellos. Yo llegué a Prospera como algo muy especial porque yo escribí a la Presidencia de la República después de haber salido de Carvajal para que me ayudaran con mi emprendimiento y me remitieron a la Cámara de Comercio. Entonces, remítase con la directora en ese entonces, la doctora Nora Hurtado, que era la directora de Emprendimiento. Ah, no, una persona especialísima, muy querida. Tengo que agradecerle a ella que me llamó y con base en que le reenví el correo que me daban respuesta de la Presidencia de la República. Entonces, me invitó a todos los seminarios, a todas las conferencias y justo allí fue donde le propuse, le dije, doctora Nora, yo quiero trabajar con ustedes, yo tengo mi emprendimiento. Le dije de qué era. Me dijo, justo necesitamos una persona como tú y con el perfil que tienes. Y le comenté que había trabajado en la organización Carvajal, varias empresas y en varios puestos en la organización Carvajal, que eso también me ayudó mucho. Entonces, inmediatamente me remitió a Prospera y allí después de las entrevistas y todo, trabajé por dos años en Prospera, inicialmente por medio de listos, con Cámara de Comercio, pero en contrato con listos y luego posteriormente con Confandi, por el trabajo que se había hecho con todos los emprendedores de Prospera. Algo muy bonito, Prospera es un semillero de éxito, como yo lo dije alguna vez, un semillero de éxito. Entonces fue no solamente el darle a todos los emprendedores esos conocimientos, porque éramos tres asesores, un ingeniero industrial, un economista y pues yo que estoy como contador público, pero con toda la experiencia y también de mi experiencia como emprendedora. Eso me sirvió mucho en Prospera y yo amo también a Prospera, me parece hermoso lo que se hace en Prospera, para todos los emprendedores, porque es que cada persona tiene un emprendimiento impregnado, improntado allí. Claro, claro. ¿Y qué consistía ese acompañamiento desde Prospera? El acompañamiento era básicamente, nosotros teníamos Prospera Agua Blanca tiene un modelo y es que se estudia el emprendedor cuando llega, qué es lo que le gusta y qué se necesita para aquellos que ya tienen su negocio. Van en búsqueda de qué? De que quieren ellos aumentar sus ventas, de que quieren ellos, en ese caso, que se les asesore en la parte de marketing. Es decir, allí es algo global para ellos, pero también se trabaja con la persona, que eso ayuda mucho al desarrollo como tal, tanto para la persona como potencializar su negocio y que se lleve a otro nivel. Entonces, básicamente era un, es un asesoramiento en general. De hecho, con los emprendedores que yo tenía, una vez salimos, yo conseguí las camisetas, les dije que colocaran su logo como el que yo tengo aquí de One and Fashion, ellos lo hicieron y nos fuimos a la estación de universidades. Les dije, vamos a hacer la carta de presentación, llevan las tarjetas, se van con la camiseta, usted nos va a acompañar, por supuesto. Y a cada uno de los que pasaban en sus vehículos, yo cogía los productos de ellos y éramos publicitando allí sus productos. De hecho, ellos me dijeron, nos sirvió muchísimo. Allí se les quitó lo que fue la pena, porque algo importante en el emprendimiento es que la pena no puede, no puede estar ese miedo, ese susto. Tenemos que quitarlo porque un emprendedor no es fácil, pero cuando se tiene un sueño, creemos en nosotros y estamos seguros de que lo podemos lograr y llevar a otras personas a soñar. Eso es lo más importante, porque sí se puede, eso es importante. Entonces, ese fue mi trabajo en Prospera. Tengo por decir una de ellas, muchas gacelas quedaron allí. Una de ellas, Elizabeth Tierra Adentro, Marta Lucía Luna. Es algo muy bonito que Tatiana de African Youth, muy bonito porque fueron personas y son personas que emprendedoras que han creído en su emprendimiento y en el nivel en el que se encuentran en este momento es precisamente porque soñaron, creyeron, se capacitaron y han ido a otro nivel. Que eso es importante. Ese temor, ese miedo a dar el paso, fundamentalmente, ¿cómo se quita? Con algo muy importante y es saber que somos únicos como personas, que somos importantes y que nosotros tenemos algo que otros están esperando que le llevemos. Y se quita también con la seguridad, con la confianza y algo importante, creer que Dios va delante de nosotros. Sin mística y sin religiosidad. Cualquier cosa que nosotros hagamos en la vida debemos honrar. Yo digo honro a mis padres, mi mamá que fue que nos enseñó y esa honra que uno le da a Dios de decir, él me da esa fortaleza, la sabiduría de cómo hacerlo, de cómo saco yo mis productos. Cuando yo voy a diseñar, yo digo, Espíritu Santo, dame ideas. Porque es que lo dice alguien muy importante, Silvia Cherasi. Ella dice, el diseño está en el universo. Porque un creador, algo muy grande, él ya creó, ya todo está creado. Solo que las combinaciones, cuando podemos ver en este diseño, combinaciones de colores. Qué belleza. Sí, combinaciones de colores. Entonces, ¿cómo se hace? La naturaleza misma nos puede decir cómo hacerlo. Allí está, en toda la creación. Entonces, es dejarme permear de lo que tiene la creación, de lo que yo quiero, para luego expresarlo al mundo. Es allí, ese es el secreto. Y el quitar todo temor, saber nosotros cuáles son mis fortalezas, cuáles son las debilidades que yo tengo. Trabajar en esas debilidades, pero fortaleciendo. Todas esas fortalezas que yo tengo son las que debo sacar. Y ahí es donde está la clave. Y sin miedo y sin nada, porque los seres humanos todos, de alguna manera, tenemos algunos temores. Y es saber que podemos lograrlo. ¿Usted, en cuanto a eso de emprendimiento, no tiene ningún temor ya? Ninguno, ninguno, ninguno. Porque cuando inicié, yo lo primero que hice fue escribir a la presidencia de la República. Y eso lo tengo que decir, lo aprendí de mi papá. Porque estando de ocho años, nueve años, él me decía, hágame una carta que voy a escribirle al presidente de la República. ¿Por qué no me parece, no me gusta esto? Yo, no sé, me causaba una buena sensación. Y creo que eso lo aprendí de mi papá, de no tener temor. ¿Usted recuerda más o menos qué decía la carta? Que le escribía, la que yo le escribía o la que le decía a mi papá. No, la que escribiste al presidente. La que yo le escribía al presidente era que yo quería que me apoyaran en mi emprendimiento. En el emprendimiento que yo necesitaba que se publicitara, algo más o menos. Más o menos así. Oneida García Villa, Oney Fashion, hoy, develándonos todos sus secretos y sobre todo su inspiración para llegar a presentar esta empresa. Hoy en la Sala de Jairo. Bienvenidos a la Sala de Jairo desde Madrid, Elena Caballero. Gracias, don Jairo. Me encanta la moda desde Madrid. Un fuerte abrazo. Dios me lo bendiga. Sandra Hoyos Godoy, muy lindo. Gracias, Jairo, por apoyar la industria local. Un abrazo. Estamos en ese empeño. Y a todos los que es emprendedor, a todos emprendedoras, emprendedores, aquí está la Sala. No sino que usted... Y listo, abrimos. Bueno. Oneida. Desde ahí prácticamente usted comienza. Quiero preguntarle. Después de arrancar, ¿existen las herramientas por parte de instituciones de OEC? TREG, organizaciones no gubernamentales, por parte del mismo gobierno, de todas las entidades para apoyar, para apalancar realmente el emprendimiento. Hay una cosa muy importante. Esa pregunta me gusta muchísimo porque con la experiencia que yo tuve en Prospera y con todo lo que puedo, lo que pude tener de conocimiento de los emprendedores, hace falta, hace falta mucho más del gobierno. Porque hay una cosa importante y es que cuando se les da por parte del gobierno el apalancamiento y el apoyo a los emprendedores, buscan es que ya estén en un segundo o tercer nivel para apoyarlos. Y lo más importante es desde sus inicios. ¿Qué necesita? Porque eso es vital. Es importantísimo porque allí es donde nos damos cuenta que el gobierno... Yo felicito, felicito este programa, Jairo, de verdad. Este programa es vital, es importante. Y qué bueno, porque es a nivel regional, pero que a nivel nacional, de parte del gobierno hayan programas así, porque no es ir a apoyar al emprendedor, el empresario, cuando ya ha superado ese primer proceso que es tan importante. Porque es donde se requieren, no solo los contactos, pero nos toca como emprendedores a ir a buscarlos. El dinero para, lo tengo para una cosa, pero para otra no. De hecho, yo sostuve a mi familia por dos años con mi esposo, que en ese momento no tenía trabajo y él era en la parte comercial. Él se dedicaba, yo diseñaba, elaboraba los bolsos, me levantaba a las seis de la mañana y me podían dar perfectamente las doce de la noche o una de la mañana o un sábado o un domingo. ¿Por qué? Porque teníamos nuestras obligaciones, esas responsabilidades que no daban espera. Entonces, ahí me pude dar cuenta lo importante que es que el emprendedor tenga ese gran soporte en el primer, en el primero, en los primeros pasos. La semilla. La semilla es muy importante. No es buscar el emprendedor, porque muchas instituciones lo hacen, no. Si usted me demuestra que vende un ejemplo, cualquier 100 millones de pesos en este momento, 50 o 500 millones o 60 millones, nosotros le vamos a apoyar. Ojo, pero es que él está empezando y en cada hogar el gobierno nacional supiera lo importante que en cada hogar hay un emprendedor, hay un emprendedor y que puede abastecer a su, puede dar esos ingresos para su familia, dar empleo directos e indirectos. Porque mi emprendimiento lo hizo, era un empleo directo con mi esposo, incluso para otras personas y familiares que quisieron, que quisieron distribuir. Yo les decía, le doy a un costo, usted algo se gana allí. Entonces, punto importante de verdad que el gobierno dé ese soporte desde los inicios del emprendedor. No llamarlo cuando ya ha superado, que lo apalanque, eso es muy importante. Entonces, de hecho, en Prospera nosotros nos reunían y cuando en ese entonces uno de los grandes, digamos, el que más daba los aportes, que era el Ministerio de Industria y Comercio, nos visitaban. Porque ellos hacían todo el proceso de revisión, de confirmación y verificación de que se estuviera primeramente llevando a cabo. Y lo tengo que decir aquí, fue muy transparente. Prospera Guablanca es muy transparente en todo, en los dineros que se reciben. Pero nos veíamos muy, muy, éramos muy agatas, por decir así, muy, muy popular en la palabra decir uno, bueno, ¿qué hacemos aquí? Muy corto de ese presupuesto. Queremos hacer más. Y ahí fue donde yo tuve esa idea de salir con los emprendedores. Vámonos, vámonos afuera, como hacen los candidatos, vámonos a la calle. Y así hice con ellos, que de hecho, pues tengo esa experiencia y con ellos me fui y surtió efecto, por supuesto, porque ahí se les acabó el miedo, la pena. Siguen saliendo y siguen saliendo. Y de hecho, ellos están los que lograron captar todo eso. Están en otro nivel. Yo creo, considero que casi todos lo lograron. De verdad que sí. La fábrica de cucuruchos JC. Ellos lo hicieron también. Doña Criseida, Elizabeth Tierra Dentro. Tengo muchos por nombrar a Cris de Prospera Agua Blanca. Exitosos. De verdad, para mí, un semillero. Increíble. Qué energía y qué disposición tiene Oneida, por Dios. Qué bueno que todos realmente fueran así. Bueno, quiero decir que quienes han pasado por aquí han tenido precisamente también esas esas intenciones de cuajar su negocio y tienen ideas. Pero la que da Oneida es muy buena. Es de que el gobierno llegue precisamente cuando se está iniciando el emprendimiento. Allí es importante. La sala de Jairo. Ya regresamos. Por un tinto de café Ánguila Roja, calidad certificada, seamos amigos. Bueno, Oneida, ¿su sueño en este momento entonces es internacionalizar su empresa? Es internacionalizarla. Sí, es internacionalizarla. Por supuesto, con con todos los con todo lo que tiene que ser de registro de la marca, de todo, que precisamente es lo que volvemos al punto que le decía ahora. Un emprendedor tiene su marca y quiere registrarla, pero eso tiene un costo. Si son alimentos, pues tiene un INVIMA y eso tiene un costo. Pero mi marca como es algo especial, yo digo registrarla y yo quiero internacionalizarla porque sé que muchas personas van a querer de van a querer disfrutar, van a querer tener uno de estos diseños exclusivos. Vuelvo y lo digo, son exclusivos, muy bonitos, son variados y se hace y los hago y los diseño con un gusto porque es ese gusto. Entonces, es lo que me gusta hacer. Me gusta. Las pulseras, de hecho, yo aquí tengo una. Esta también es una pulsera en tela y diseñada y hecha a mano. Sí, entonces las pulseras que se que se pasaron en la pasarela de Cali Espo Show en el 2012, muy lindas, las escogieron, me enviaron a mí incluso las telas y todo lo que hice fue con base en. No tenía los modelos, pero como si los hubiese tenido. Entonces fue algo de verdad muy especial y yo quiero internacionalizar mi marca, mis diseños, que los tengan artistas, que los tengan actrices, que los tengan personalidades, como llegar y he querido enviárselos a Pipa Middleton, con que lo tenga a Kay Middleton. Ellas digan eso es eso nomás. Uno de ellos es un furor. Se acaban en las tiendas y acaban en las tiendas. Entonces yo sé que muchas personas y amigas, de hecho, hay amigas que me han comprado y los tienen en el exterior. Ya están en el exterior porque uno los he obsequiado, otros los han comprado y los tienen en el exterior. Entonces eso me parece que se puede porque uno puede soñar en grande y se logra. Sí, no. No, y es que se ve que usted quiere volar. Sí, eso es lo que quiero. Sí, es lo que quiero. Porque allí algo importante es que aparte de que se puede y que uno sueña, se logran las cosas, pero es todos los días creyéndolo y trabajando. Todos los días trabajando, o sea, siendo siempre insistente porque hay que insistir, persistir y nunca desistir. Eso es importante y eso yo no desisto porque estoy ahí. Si una vez fue de dos años que, como vuelvo y lo digo, estuve con que fue lo que soportó mi familia, pues ahora con mayor razón. Sí, ya después de todas esas experiencias que se tienen y ahora con personas, muchas más personas que conozco, esas conexiones divinas, como las como las llamo yo. Sí, conexiones divinas. Son, eso es importante. Pues una idea, por favor, presente aquí en esta cámara su empresa, su número telefónico, donde la pueden conseguir, porque en este momento la están viendo en todo el mundo, en los cinco continentes y la están escuchando también. Bueno, o sea, que estamos en nuestra plataforma digital. Muchísimas gracias, Jairo. Muy amable. Bueno, Oney Fashion para todo el mundo, aquí tanto nacional como internacional, son diseños exclusivos, diseños hechos con mucho amor, diseños para todas las damas y de todas las edades, para todos aquellos que quieran de verdad lucir un diseño de Oney Fashion. Mi número de contacto es el 316-407-8181. Me pueden escribir por WhatsApp, pueden también escribirme por las redes sociales, en mi Facebook, que estoy como Oneida García Villa, en Instagram como Oney Raya al Piso García 016. Muchas gracias a todos de los que quieran participar y por supuesto también los que quieran apadrinar este sueño. Muy amable, muchas gracias y que Dios los bendiga. Muy bien. Oneida, un salto con Garrocha, si especial. ¿Qué es lo primero en lo que usted piensa cuando abre sus ojos por la mañana? Lo primero que yo pienso, primeramente le doy gracias a Dios por la vida, porque es un nuevo día, es un renacer. Un día es todos los días, estamos como, no nace una vez, pero renacemos todos los días. Le doy gracias a Dios, le pido mucha fortaleza por mi familia y le doy de verdad, de verdad, gracias por la vida y por todas las ideas, porque cada día siempre trae una buena, una nueva idea. Eso es lo primero que yo, cuando abro los ojos, es lo primero que hago. Oneida, muchas gracias por haber venido. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Aquí tiene usted esta mano segura, firme, para lo que usted desee. La sala está abierta para usted. Gracias, gracias. Y sus productos. Muchas gracias. Gracias.